Hola, soy Matías Berardini y sean bienvenidos a el ciclo de capacitación del IEX 2020, donde en esta oportunidad pasaremos a ver la segunda unidad temática, que es exactamente donde estamos ubicados en este momento, bajo el mismo cronograma de actividades, donde en primer lugar se otorga una semana por módulo para ver el contenido y estudiar los temas, luego en la segunda semana se resuelven las dudas y se completa la evaluación mediante un cuestionario multiple choice, a los cuales muchos de ustedes ya participaron, ya lo hicieron, y estamos muy contentos por los resultados que han obtenido, donde a la gran mayoría de los inscriptores les ha ido muy bien, gracias a la clase que dio el profesor Roberto Lenzina. Y finalmente, quienes quieran obtener la certificación, tienen que aprobar las cuatro unidades con este cuestionario y pasar a una evaluación integratoria, como les comentamos en un principio. La unidad temática número dos es la tierra, la formación de la tierra, hipótesis de su formación, edad, características físicas y químicas, estructura interna, geodinámica, interna y externa. Como pueden ver, algo de esto ustedes ya vieron, el profe me enseña a darles con todo sobre la hipótesis de la formación de la tierra, el sistema solar, la edad, pero bueno, nosotros vamos a avanzar un poquito más en las características físicas y químicas partiendo de un breve repaso. Luego pasaremos a la hidrófera y atmósfera, a la deriva continental, la tectónica de placas, con sus generalidades y demás, minerales y rocas, y los criterios básicos para la identificación de estos minerales y rocas. Repasamos la formación de la tierra, la hipótesis de la neurosa primitiva, la más aceptada hasta el momento por el mundo científico, donde partimos de una situación A, que pueden ver ustedes en el gráfico, en la parte superior izquierda, donde el nacimiento de nuestro sistema solar empieza cuando una nube de polvo y gases, denominada nebulosa, empieza a colapsarse gravitacionalmente. Esto surge a partir de la explosión de una supernova, todo eso ustedes lo vieron con el profesor Roberto, así que como las clases están colgadas en YouTube, la pueden repasar. Rápidamente pasamos, rápidamente no, en millones de años, pasamos de este estadio A al estadio B, donde la nebulosa se contrae en un disco de rotación que se calentaba gracias a la conversión de la energía gravitacional en energía térmica. Pensemos que esta rotación también generaba mucho esta energía térmica y ahí es donde empieza a comenzar todo para llegar a lo que vamos a ver al final, que es lo que vemos en la actualidad. Luego de este calentamiento que hubo por la conversión de la energía gravitacional térmica, viene la etapa de enfriamiento, la nebulosa, donde se provoca la condensación de material rocoso y metálico en pequeñas partículas sólidas. Finalmente, en las dos etapas que nos quedan, la D y la E, vemos que hay colisiones repetidas que hicieron que las partículas del tamaño de polvo se unieran de una manera gradual hasta formar cuerpos de tamaño de un asteroide. Esto sigue originando más colisiones y los asteroides se siguen acrecentando y finalizan en un periodo de unos pocos millones de años donde estos cuerpos forman a los planetas. Es una revisión sintética y muy rápida porque es muy importante que ustedes la tengan fresca para ver que uno de esos planetas fue la Tierra, ¿qué tenemos que saber de la Tierra? La estructura interna, que es muy importante, ustedes algo vieron, pero ¿cómo es entonces? Bueno, es una estructura en capas, también lo habían visto con el profesor Roberto. En la unidad anterior han aprendido que la segregación, que era la separación de materiales, empezó muy temprano en la historia de la Tierra y tuvo como resultado la formación de tres capas bien definidas por su composición química. Ahora las vamos a repasar, no se preocupen. La corteza, el manto y el núcleo. Además de estas tres capas de diferente composición, la Tierra se puede vivir en otras capas, pero en función de sus propiedades físicas. Entonces, las propiedades físicas utilizadas para definir estas zonas son su carácter sólido o líquido y cuán dúctil o resistente son en sí mismas. Y en diferencia a la anterior, digamos en comparación entre capa y capa, cuán dúctil y resistente son. Este conocimiento de ambos tipos de estructuras en capa es esencial para la comprensión de los procesos geológicos básicos que vamos a ver en este curso y que en la naturaleza lo vemos como el volcanismo, los terremotos y la formación de montaña. Entonces, la estructura en tres capas de la Tierra. Vamos al origen de esto, que es un poco el repaso que les venía comentando. La acumulación de material, el impacto a gran velocidad del resto de nebulosa y desintegración de los elementos radiactivos provoca en este aumento de la temperatura en la Tierra, en esa prototierra, en esa Tierra que se va a formar. Durante este periodo de calentamiento intenso, la Tierra alcanza la temperatura suficiente para que el hierro y el níquel, acá empezamos a hablar de la aceleración de los materiales por la química, empiezan a fundirse, empezaron a fundirse en ese momento. La fusión produce gotas de metal pesado que penetraron hasta el centro del planeta. Fueron migrando por esa prototierra y se ubican en el centro de la Tierra. Este proceso sucede rápidamente en escala de tiempo geológico, rápidamente en escala de tiempo geológico, no, millones de años siempre, y forma el núcleo denso y rico de la Tierra. Perdón, denso y rico en hierro de la Tierra. El primer periodo de calentamiento provoca otro proceso de diferenciación química por medio de la cual la fusión forma masas flotantes de roca fundida que ascienden hacia la superficie donde se solidifican y forman la corteza primitiva. Complicado, lo repetimos, masas flotantes de roca fundida que ascienden, acá teníamos gotas de minerales densos que van hacia el núcleo, y ahora masas flotantes de roca fundida que ascienden hacia la superficie donde se solidifican y forman la corteza primitiva. Estos materiales rocosos estaban enriquecidos en oxígeno y en elementos como silicio, aluminio, con cantidades menores de calcio, sodio, potasio, hierro y magnesio. Además de algunos metales pesados como el oro, el plomo y el uranio, que fueron retirados del interior de la Tierra y se concentraron en la corteza en desarrollo. Estos metales nosotros los conocemos mucho porque son los que exploramos después. Este primer periodo de desegregación química estableció las tres divisiones básicas del interior de la Tierra. El núcleo rico en hierro, la corteza primitiva y muy delgada, y la capa más gruesa de la Tierra, denominada manto, que se encuentra en el núcleo de la corteza. Que se encuentra en el núcleo y la corteza, perdón, leí muy rápido. Corteza, son rocas cilicias con un grosor de 6 a 40 kilómetros, el manto con un grosor de 2.800 kilómetros, principalmente compuesto de rocas cilicias sólidas, el núcleo externo de un grosor de 2.300 kilómetros, compuesto de hierro y níquel fundido, y el núcleo interno como radio, que en realidad de todas estas capas veníamos hablando de grosor y acá como núcleo interno es el centro hablamos del radio, que tiene un radio de 1.200 kilómetros, de 1.200 kilómetros, compuesto de hierro y níquel, pero en estado sólido. Una consecuencia importante de este periodo de diferenciación química es que permitió que grandes cantidades de compuestos gaseosos, el vapor de agua, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de azúcar, hidrógeno, nitrógeno, cloro, bromo, arsénico, se escaparan del interior de la Tierra, en el orden en el que los leí, ustedes lo van a tener como apunte, en el orden de importancia, se escapan del interior de la Tierra, como ocurre en la actualidad durante las erupciones volcánicas. Una erupción volcánica arroja todos esos compuestos gaseosos a la atmósfera, pero bueno, en la antigüedad, años atrás en la formación, esto era mucho más recurrente y permanente. Pero es gracias a este proceso que fue evolucionando de manera gradual la atmósfera primitiva, y fue en este planeta, con esta atmósfera primitiva, donde apareció la vida tal y como la conocemos. Matías, ¿nos querés dejar algo en claro? La verdad que sí. Quiero que sepan, y que recuerden, y que tengan en mente, que gracias a la segregación, que es la separación química de materiales, hay tres divisiones básicas. El núcleo, no separación química, y las divisiones más básicas de la Tierra. Y nada más y nada menos, fue en este planeta y con esta atmósfera, repitiendo lo anterior, donde apareció la vida tal y como la conocemos. Es importante entonces que tengamos estos tres, estas tres ideas bien claras para seguir adelante. Pero todavía hay más capas, sí, tal cual. En estas, están definidas por sus propiedades físicas, pero son las mismas. Son las mismas estructuras que vimos, pero en base a sus propiedades. Primero debemos recordar que el interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, la presión y la densidad con la profundidad. Todos estos tres factores aumentan con la profundidad. La Tierra puede dividirse en cinco capas principales en función de sus propiedades físicas, y por lo tanto según su resistencia mecánica, el litófera, astenófera, mesófera, que es el manto superior, el núcleo externo y el núcleo interno. Ahí en el dibujo pueden ver cómo desde las superficies del centro de la Tierra se van dividiendo y nombrando estas capas, en función de las propiedades físicas. ¿Qué es la litófera? Según sus propiedades físicas, es la capa externa de la Tierra que comprende la corteza y el manto superior. Aquí ya incorpora una sección del manto superior y forma un nivel relativamente rígido y frío. Esta capa tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las porciones más antiguas de los continentes. Luego vamos a ver, cuando veamos deriva y tectónica de placas, cuál es esta parte de grosor debajo de las porciones más antiguas de los continentes. La astenófera, que es debajo de la litófera, en el manto superior, y a una profundidad de unos 660 kilómetros, se encuentra una capa blanda, comparativamente plástica, donde la porción superior de la astenófera tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida. Es importante ver cómo, en esta parte superior de la astenófera, hay condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de esa porción de roca fundida. ¿Por qué lo repito? ¿Por qué la hago hincapié? Porque esto va a ser muy determinante cuando veamos la geodinámica interna de la Tierra. Dentro de esta zona muy dúctil, la aritófera está mecánicamente separada de la capa inferior. La consecuencia es que la aritófera es capaz de moverse con independencia de la astenófera. Un hecho que se considera en la sección siguiente, y lo vamos a ver bien en detalle. Mesófera o manto inferior. Por debajo de la zona dúctil, de la parte superior de la astenófera, el aumento de la presión contrarresta los efectos de la temperatura más elevada, y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Crece la resistencia de las rocas de manera gradual con la profundidad. Entre las profundidades de 660 kilómetros y 2.900 kilómetros, se encuentra una capa más rígida denominada mesófera o manto inferior. A pesar de su resistencia, las rocas de la mesófera están todavía muy calientes y son capaces de fluir de manera muy gradual y muy lenta. Núcleo interno y núcleo externo. El núcleo está compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel. Principalmente es esta aleación. Se divide en dos grandes regiones que muestran resistencia mecánica muy distinta, totalmente distinta. El núcleo externo es una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor. Las corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. Lo que permite que en la actualidad nosotros nos ubiquemos mediante una brújula. Bueno, se origina ahí, en el núcleo externo. Gracias a las corrientes convectivas, una vez más lo decimos, del hierro metálico en esa zona. El núcleo interno, en cambio, es una esfera con un radio de 1.216 kilómetros. A pesar de su temperatura todavía más elevada, porque siempre dijimos que la temperatura, la presión aumentaba con la profundidad, el material del núcleo interno es más resistente que el núcleo externo debido a la enorme presión que también aumentaba con la profundidad y se comporta como un sólido. El núcleo interno sólido y el núcleo externo, entonces, se comporta de manera líquida. Se comporta, no, lo creemos de manera líquida. Acá, lo que les hago ver es, en un resumen, el modelo químico y el modelo físico a la par. Para que entendamos que son las mismas capas, no, pero sí parte de la misma tierra. Entonces, simplemente lo que hacemos es separarlo por características o parámetros físicos y por los parámetros químicos. Ahí se establecen algunos límites que son, por ejemplo, el de Mojobrisil, el de Gutenberg o el de Lehmann, que son los que determinaron esos límites como el cambio del núcleo interno al núcleo externo, del núcleo externo al manto inferior en el caso de Gutenberg y el límite de Mojobrisil es de el manto superior a la corteza. ¿Qué edad tiene la tierra? Después de todo lo visto hasta ahora sabemos la edad de la tierra, pero vamos a compartir el origen para reafirmar este concepto. Claire Cameron Patterson fue un químico estadounidense de los más influyentes en su especialidad que en 1953 determina con exactitud la edad de la tierra. En 4.550 millones de años pero con un margen de error de 70 millones de años. Para realizar dicha medición y dada la complejidad que se suponía encontrar rocas lo suficientemente antigua como para servir de referencia, la tectónica de placas quedaba muy lejos todavía en el imaginario y en el conocimiento para el 1950 se basa entonces en un supuesto que al final resulta ser correcto. La roca encontradas en los meteoritos que caen a la tierra serían probablemente de edad similar a la de la formación de la tierra. Entonces es así que utilizando un espectrógrafo de masas se logró hallar la verdadera edad de la tierra partiendo de estos trozos de meteoritos que habían llegado al planeta. Entonces la edad de la tierra queda en 4.550 millones de años. ¿Qué es la geodinámica? Lo dijimos que lo íbamos a ver que era muy importante y por eso también vimos la separación de las capas de la tierra porque tenemos que pensar en la separación física y química de estas capas. Bueno, la geodinámica es un conjunto de procesos geológicos que modifican constantemente la superficie del planeta. Estos cambios estructurales, morfológicos y composicionales que poseen las más variadas magnitudes son la principal evidencia de que la tierra está permanentemente en transformación, sufriendo transformación y que desde su conformación como planeta ha determinado su constante evolución. Recordemos que la tierra no siempre fue como la recordamos sino que se originó como la lo mismo. Para Matías, entonces, yo vivo en la tierra y ella no ha sufrido cambios a lo largo de su historia. Esta idea errónea surge debido a que muchos de los grandes cambios y transformaciones que continuamente afectan a nuestro planeta son demasiado lentos como para apreciarlos en el transcurso de nuestras vidas. Aquí viene el factor de escala que tanto hizo hincapié Roberto en el que lo que es una escala de tiempo geológico es una escala de tiempo humano. Nosotros vivimos 80 años en promedio de la tierra 4.550 millones de años. Entonces, algo extremadamente para nosotros, lento para nosotros, nuestra escala de vida no lo es tanto para la tierra. Mientras que la historia humana se mide en años, en décadas, en siglos, la formación de las montañas o la apertura de un océano se mide en millones de años. En contadas ocasiones, sismos, erupciones volcánicas y algunos desprendimientos rocosos nos permite tomar conciencia de que el planeta está cambiando constantemente. Es muy importante y ha sido muy repetitivo, pero entender que la geodinámica es esto, es la constante modificación de la tierra también, que es lo que queremos que le quede bien en claro. Estos procesos geológicos de la geodinámica son los responsables de la conformación de cada uno de los paisajes y relieves que podemos observar y tienen su origen en dos fuerzas opuestas que tienden a neutralizarse mutuamente. Una de estas fuerzas actúa en el interior de la tierra construyendo principalmente los grandes relieves planetarios y se conoce como geodinámica interna y la otra denominada geodinámica externa es originada por agentes superficiales y principalmente reduce o elimina los grandes relieves antes construidos por la geodinámica interna. Entonces es por eso que nosotros decimos que tienden a neutralizarse mientras que una que es la geodinámica interna está generando cordilleras a través de cadenas de volcanes del movimiento de la tectónica de todo lo que vamos a ver más adelante origina a relieves positivos la geodinámica externa provocada por agentes superficiales que ya lo vamos a ver en detalle principalmente lo que hace es reducir o eliminar estas diferencias de relieve que fueron construidos previamente. Acá en las imágenes vemos un proceso de la geodinámica externa en primer lugar como ha modelado y desgastado esa formación rocosa y como la geodinámica interna está generando nuevos sedimentos o cológenos nuevos materiales que están engrosando a la corteza y dando relieve positivo. Entonces vamos a basarnos ahora en lo que es la geodinámica externa acá se reúne a un conjunto de procesos cuyas principales energías provienen del sol y la gravedad. Por otra parte las temperaturas y presiones involucradas son las que prevalecen en condiciones ambientales superficiales. Como es externa nos rodea son agentes que nos rodean que nosotros podemos percibir y es lógico suponer que las condiciones ambientales son las nuestras no las superficiales. Las principales acciones de la geodinámica externa incluyen el esculpido del relieve de la superficie terrestre rebajando las áreas positivas que son las montañas y rellenando las áreas deprimidas que son los valles o las cuencas que se forman en cercanía a las montañas. Gracias al desarrollo del ciclo erosivo que se inicia con la meteorización que es la desintegración mecánica y o alteración química de las rocas en el lugar donde se encuentran continúa con la erosión que es la extracción de estos materiales y el transporte de los materiales liberados por la meteorización hacia las zonas de menor altura o sea los valles de las cuencas en las zonas deprimidas. Durante el transporte los materiales son fragmentados y desgastados y finalmente son depositados en las zonas deprimidas llamadas cuencas sedimentarias hasta rellenarlas completamente en un estadio maduro de esta situación. veamos así una imagen que nos va a reflejar lo que veníamos hablando del ciclo erosivo se produce la meteorización en zonas positivas en zonas altas que progresivamente como le indica la flecha en azul van reduciendo su tamaño mediante el transporte y la erosión estos materiales son transportados hacia un área deprimida de depositación que parte en esa línea negra y que luego va creciendo a medida que se va desgastando la meteorización sigan el color de las líneas y van hirviendo como a medida que una desciende en el área de meteorización la otra va aumentando en el área de depositación para repasar y para comentarles los principales agentes geológicos externos son el viento el agua el hielo y la gravedad que erosionan desgastan y moderan las formas inicialmente construidas por los procesos de la geodinámica interna modificando continuamente los paisajes como vemos en este resumen entonces aquí los cuatro agentes que trabajan agua hielo gravedad y viento en el modelado de la superficie la gravedad provocando desplazamiento de roca desprendimientos de rocas el agua erosionando las costas y formando los acantilados y el hielo como va rompiendo y transportando también mediante sus lenguas glaciares y su zona de permafrost y demás composiciones y estructuras que genera el hielo como van erosionando y modelando también la zona alta de las montañas Matías no pasamos por alto que dijiste esto yo me lo estoy imaginando para sentirme motivado que ustedes me podrían estar preguntando esto en este momento entonces muchas veces durante mi presentación van a ver esto un poco para descontracturar y un poco para que yo yo como como profe y como de alguna vez fui estudiante me pensaba o pensaría que ustedes me podrían estar preguntando en este momento no pasaron por alto que yo dije que las formas inicialmente es construida por los procesos de la geodinámica externa que hay procesos perdón construidos por lo que hay formas inicialmente construidas por los procesos de la geodinámica interna bueno toca explicar qué es la geodinámica interna y cuáles son estos procesos qué es la geodinámica interna y qué procesos incluye clave entender esto para poder seguir adelante con lo que viene del curso más adelante la geodinámica interna o constructora de paisajes como se le podría mencionar actúa en el interior de la tierra razón por la que las temperaturas y presiones involucradas en sus procesos son mucho más elevadas que las de la geodinámica externa como lo vimos la energía responsable de su accionar es la temperatura remanente del planeta primigenio es el planeta en formación y en evolución que es actualmente y que queda en el núcleo que queda principalmente en el núcleo de la tierra por eso decíamos que la presión la temperatura vienen en aumento con la profundidad y en disminución digamos a medida hacia que llegan a la superficie entonces aunque los fenómenos de la geodinámica interna ocurren en la nitósfera todavía tenemos condiciones de temperatura y presión que son mucho mayores a las que tenemos en el exterior en la atmósfera nuestra en nuestro ámbito como ven lo que vimos hasta acá tiene un porqué todo lo que vimos tiene un porqué los procesos de la geodinámica interna son el magmatismo el metamorfismo la tectónica antes era el hielo el agua la gravedad ahora y el viento y ahora vemos que los procesos de la geodinámica externa en cambio son el magmatismo el metamorfismo y la tectónica acá es muy importante recordarlos porque son los que originan tanto los relieves positivos en este caso de la geodinámica interna y los otros la que erosionan y modelan la superficie que son las externas que es el magmatismo bajo este término se incluyen todos los procesos en los que interviene el magma dando lugar a la formación de las rocas volcánicas exclusivas se acuerdan de haber visto en la imagen ahí el volcán aportando nuevos materiales volcánicos y generando corteza positiva montañas o relieve positivo perdón que se forman sobre la superficie terrestre y a las rocas plutónicas o inclusivas que se forman en el interior de la tierra entonces el magmatismo forma que después lo vamos a ver mucho más en detalle dos tipos de rocas unas exclusivas que se generan en la superficie terrestre y otras inclusivas que se generan en el interior de la corteza el metamorfismo son los cambios textulares y mineralógicos que sufren las rocas para alcanzar un equilibrio físico-químico en las nuevas condiciones en las que se encuentran las rocas estos cambios ocurren dentro de la corteza terrestre sin fundirse es decir en un estado sólido y son procesos isoquímicos o sea que se mantiene la misma química la tectónica las rocas tienen estructuras que se originaron en el momento de su formación son estructuras primarias estudiadas por la petrología ya vamos a ver en detalle qué es la petrología no me voy a extender mucho en esta parte porque lo vamos a ver en detalle que con posterioridad a su formación las rocas pueden sufrir deformaciones que originan nuevas estructuras denominadas secundarias entonces aquí entendemos que bien bien que es la tectónica el magmatismo esto es un imagen resumen como se origina esta cámara magmática como asciende por una chimenea como la cámara magmática está mayormente ubicada en el manto atraviesa la corteza y genera este nuevo relieve positivo generando un con un cráter derramando lava o magma dependiendo del tipo de composición química que bueno entonces lo podemos ver más adelante y genera también tanto un cono primario como un cono secundario y la lava endurecida termina generando ese relieve positivo el metamorfismo como vimos era la deformación entonces aquí vemos toda una secuencia de deformación que se da en una zona de subrupción que terminó con una colisión de dos continentes y cómo se van alterando estos planos de estratificación que en un principio estaban mucho más ordenados con una sedimentación normal y se van alterando comprimiento y deformando generando planos secundarios pero siempre vamos a poder ver como ahí en la imagen de Ben pueden ver en las muestras de hermanos los relictos de esa primera estratificación que después se ve deformada y ahí podemos nosotros ir viendo de a poquito interiorizándonos en las rocas metamórficas que vamos a ver más adelante la tectónica bueno un claro ejemplo de la tectónica es este afloramiento de roca plegada bueno en la izquierda vemos como cuáles son los elementos de estos pliegues que pueden ser pliegues inclinares anticlinares según la forma que tengan en función del plano axial la línea de charnela francos y demás que son todos términos que usamos para definir estos pliegues pero este es un claro ejemplo de la deformación que provoca la tectónica hidrófera la historia del agua en nuestro planeta se remonta a 4.000 a 4.000 millones de años atrás cuando la tierra se había enfriado lo suficiente como para posibilitar la condensación de las moléculas de agua de la atmósfera y precipitar sobre la tierra en forma de lluvia y mantener en cuerpos de agua libre mucha de esta agua fue lanzada por los volcanes vimos vimos todo lo que se originaba todos los gases que se originaban a partir de las erupciones volcánicas y sabemos que en la actualidad lo siguen haciendo entonces como hidrófera o hidrosfera se denomina el conjunto de aguas que se encuentran en el planeta tierra en este sentido la hidrófera comprende según la geografía las aguas superficiales que se encuentran en océanos mares ríos lagos lagunas así como las aguas subterráneas a las que están y las que están congeladas como glaciares y los casquetes polares la hidrósfera cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre siendo que el 97% lo representa el agua salada que está contenida en los océanos y mares y el 3% contenidas en ríos lagos y aguas subterráneas está constituido por agua dulce como tal el agua pasa de un estado a otro y de un depósito a otro gracias al ciclo hidrológico que vamos a ver a continuación o denominado ciclo del agua en este sentido el ciclo del agua dinamiza a la hidrófera entonces el ciclo del agua o ciclo hidrológico solo es el proceso de transformación y circulación del agua en la tierra se puede explicar de muchas maneras nosotros vamos a hacer una forma sintética después les mostraría otra forma pero en principio veamos esto ok el ciclo del agua en el traslado del agua de un lugar a otro cambiando de estado físico pasando de estado líquido a gaseoso o sólido y de estado gaseoso a líquido según las condiciones del ambiente veamos como nos muestran el ciclo acá en las zonas de mares océanos o lagos muy grandes tenemos grandes superficies de evaporación que ascienden a la atmósfera forman nubes a través de la condensación que luego hay desde estas nubes luego existe una precipitación que puede infiltrar o escurrir en forma de escorrentía que vienen siendo los arroyos y ríos perdón o por la infiltración mediante el agua subterránea esto compone el ciclo del agua repito es el traslado del agua de un lugar al otro atravesando cambios pasando de estado líquido a gaseoso de gaseoso a sólido o dependiendo bien del punto si lo quisiéramos ver mucho más complejo tampoco sería posible veamos este gráfico se ve mucho más complejo pero lo único que hace es brindarnos más información de todo lo que le puede ir pasando a estos cambios físicos del agua pero por ejemplo esta imagen está hecha por el servicio geológico de los Estados Unidos pero sigue siendo un ciclo del agua simple si nos atraemos a la imagen anterior simplemente es el traslado del agua de un punto al otro necesito que lo recuerden este se puede explicar más complejo se puede ahondar en detalles pero es muy importante que entiendan que el ciclo del agua ustedes lo viven permanentemente y dinamiza la hidrófera que todos conocemos entonces una parte ya la saben y la otra la vamos a ver más adelante el agua en la hidrófera procede de la desgasificación del manto donde tienen una presencia significativa los procesos del vulcanismo esta es la parte que ustedes ya conocen porque ya hemos venido viendo una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forman parte cuando estos acompañan a la hidrófera en la subducción eso es lo que vamos a ver más adelante como esa agua se vuelve incorporada al manto entonces me gustaría ahora adicionarles algo que por ahí no estaba en el programa pero que es importante que entiendan que es el ciclo del oxígeno porque es importante porque el oxígeno es vital para nosotros y tiene mucho que ver con lo que hemos venido viendo hasta ahora el ciclo del oxígeno es la circulación del elemento oxígeno en el interior en el interior y en la superficie de la tierra se manifiesta en dos tipos de procesos ciclo lento o geológico y ciclo rápido o biológico los ciclos lentos o geológicos son aquellos que forman parte del proceso geológico de la tierra como por ejemplo el ciclo hidrológico es muy importante que les haya quedado claro lo que vimos anteriormente porque no solamente yo pensé que había puesto algún gráfico más pero es muy importante que entiendan que hay dos ciclos rápidos del oxígeno entonces hay una generación pero el ciclo geológico a través de este ciclo hidrológico del agua ¿por qué? porque el agua entra en el en el manto perdón estamos hablando del oxígeno regresa al manto con las moléculas de agua y se desglasifica el manto después una vez más ¿qué es la atmósfera? y acá tiene un poco la importancia de lo que le resumí del ciclo del oxígeno la atmósfera o atmosfera es la capa gaseosa estratificada que rodea por acción de las fuerzas de gravedad la tierra un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera la atmósfera terrestre está compuesta por un conjunto de gases entre los cuales se destacan principalmente el nitrógeno con un 78% y el oxígeno por eso les quería remarcar el ciclo del oxígeno brevemente con un 21% siendo que el porcentaje restante apenas el 1% se lo reparten el dióxido de carbono los gases nobles el vapor de agua y el ozono la función de la atmósfera es ser un escudo protector frente a la hostilidad del espacio exterior mantiene las temperaturas dentro de los extremos tolerables y nos protege de los rayos ultravioleta y los meteoritos y además contiene nada más y nada menos que el indispectizable oxígeno provocado por esos dos ciclos que vimos de generación lenta por el hidrológico y por el biológico un poco más rápido bastante más rápido en síntesis la atmósfera crea condiciones favorables para la vida en la tierra acá vamos a ver un resumen de cómo están divididas estas capas en la atmósfera yendo desde la tropósfera estratosfera mesósfera termósfera exósfera hacia el espacio exterior y cómo a la derecha pueden ver cómo la atmósfera primitiva fue graduando hacia la atmósfera actual que vemos hoy por hoy como les dije anteriormente y si no lo hice aprovecho de asírselos ahora siempre en las presentaciones desde donde tomamos la información dejamos los links de las páginas para que ustedes puedan acceder a esta información en forma de su fuente original no en el resumen que nosotros hicimos para que ustedes puedan explayarse más en la adquisición de los conocimientos entonces bueno ahí en el costado derecho de la imagen de la izquierda ven cómo la tropósfera va de 0 a 10 kilómetros la mesósfera perdón la estratosfera de 10 a 50 la mesósfera de 50 a 80 la termósfera de 80 a 500 y luego nos encontramos con el espacio exterior vamos a vamos a hablar de todas ellas de estas capas de la atmósfera donde podemos subvivir a la atmósfera terrestre en estas 5 capas que vimos tomando en cuenta sus características particulares en primer lugar encontramos la tropósfera como lo vimos en la imagen anterior por eso la puse al principio que es donde todos vivimos y por lo tanto la más cercana a nuestro planeta en esta capa se ubica la mayor densidad de los gases y en ella tienen lugar los fenómenos meteorológicos como las lluvias y las nubes y su altura varía entre los 11 y los 18 kilómetros luego seguía la estratosfera que por su lado alcanza unos 50 kilómetros de altura y allí encontramos la capa de ozono u ozonósfera cuya función es protegernos de las radiaciones ultravioletas del sol luego a una altura aproximada de 80 kilómetros nos topamos con la mesósfera en esta zona la temperatura puede llegar a disminuir conforme aumenta la actitud la altitud o sea mediante que más nos alejamos de la tierra hasta los menos 90 grados centígrados por su parte la termósfera o ionósfera alcanza hasta los 500 kilómetros de altura y es aquí donde los meteoritos se desintegran además es una excelente conductora de electricidad lo que facilita las transmisiones de ondas de radio y televisión nosotros usamos esta capa con esos fines y sus temperaturas pueden ir desde los menos 70 grados hasta los 1500 grados centígrados o sea ahí hay un nuevo aumento de la temperatura finalmente la exósfera comienza con los 500 kilómetros de altura en adelante y es la zona más alejada de la tierra y por lo tanto donde menos concentración de gases encontramos donde menos concentración de gases encontramos en nuestra frontera es nuestra frontera final de la atmósfera con el espacio exterior pero y el origen porque yo les mostré cómo pasábamos de esa atmósfera primitiva a la atmósfera actual entonces vamos a ver el origen en ese link en ese video que yo les dejo acá en la presentación pero que voy a aprovechar para que lo puedan ver ahora mismo para que tenga para que le cierre mayormente el concepto a medida que avanzamos en esta unidad temática acá les le ponemos de cero y lo vemos en esta unidad temática en esta unidad temática en esta unidad temática en esta unidad temática y lo vemos en esta unidad temática muy bien muy bien entonces vamos a retomar después de este video déjenme volver a la presentación para poder seguir entonces bueno ahí tenemos resumido el origen de la atmósfera de esa atmósfera primitiva hacia la atmósfera actual como esta esta presentación ustedes la ven muchísimo más cargada de texto que la presentación inicial por ejemplo del profesor Roberto a ver nosotros estamos acostumbrados a que en general las presentaciones en un ámbito académico son de menos texto y de más imágenes gráficos y resumen pero nosotros tuvimos en las consultas por celular y demás muchas consultas sobre los apuntes sobre el material algunas complejidades de algunos de ustedes también en acceder al material entonces le dimos una vuelta al concepto de la presentación y le incorporamos muchísimo texto para que ustedes puedan por eso tampoco estoy abusando de los videos a mí me hubiera encantado poner muchísimos más videos pero es importante también que a ustedes les quede un material de estudio una idea de estudio por eso está también llena de links para que ustedes puedan redirigirse hacia las páginas principales nosotros también vamos a a hablar de los libros con los que trabajamos también van a estar los links para que ustedes puedan acceder y descargarlos y demás pero bueno este cambio drástico que han visto de mucho texto es para eso para que ustedes puedan ahora tener como un nuevo resumen y que la presentación sea realmente llena de contenido no todo pero mucho más que por ejemplo la primera que bueno fue una modificación que nosotros entendimos que era necesaria a partir de los de las consultas de ustedes por privado en los grupos de whatsapp cuando tuvieron la oportunidad o en los comentarios o en los correos electrónicos así que nada este video queda el link en la presentación para que lo puedan buscar pero como les vengo diciendo para nosotros es importante que tengan un resumen que lo puedan estudiar no la voy a decir a esta filmina porque quería repetirle lo que acaban de ver en el video más o menos pero es importante que ustedes sepan que los que no puedan acceder al video por problemas lo van a tener en este resumen acá en esta filmina de cómo se creó o cuál fue el origen de la atmósfera bien llegamos a un punto muy importante que es la deriva continental bastante complejo de entender pueden apoyarse en algunos videos que nosotros dejaremos en la descripción del link de los libros que nosotros vamos a dejar pero bueno vamos a intentar que se entiendan y que tengamos bien claro cuáles son las cosas que nosotros debemos saber y tener bien en claro de esta deriva continental hoy sabemos que el planeta tierra vive siempre en una continua transformación a lo largo de mucho tiempo han cambiado su fisionomía su temperatura y también la forma y distribución de los continentes en los comienzos de la tierra fluían grandes masas de lava que a medida que el planeta se enfriaba fueron dando lugar a la corteza terrestre ¿se acuerdan? esas primeras placas que se diferenciaron en la etapa de segregación que llegaron a la corteza que se fueron solidificando hace unos 200 o 250 mil millones de años las tierras emergidas terminaron unificadas en un gran continente al que se ha denominado Pangea ahora vamos a ver una imagen para ir redondeando todos estos conocimientos un astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Weller se dio cuenta por primera vez que las piezas de los continentes encajaban siendo perceptibles sobre todo en el caso de África y Sudamérica pero además se observa que en distintos continentes había fósiles de los mismos animales prehistóricos pero que no podían haber cruzado mares ni océanos tan grandes entonces todo esto fueron sembrando los inicios de la deriva continental como les decía ahora vamos a ver a qué le denominábamos Pangea como pueden ver en la parte de arriba de la imagen en aproximadamente unos 225 millones de años teníamos este conjunto de placas continentales todas colisionadas todas juntas en este supercontinente llamado Pangea que después se fue desmembrando y formando otras placas madres hacia los 135 millones de años luego pasamos a 65 millones de años como vemos como acá es donde como como acá vemos como a través de la generación de la expansión de esta de esta zona de océanos entre por ejemplo lo que es Sudamérica y África van separando a los continentes pero van dejando rastros indicios que se ven hoy en el presente en el último gráfico el más grande el de abajo de cómo coinciden perfectamente que es la forma la geoforma más coincidente entre lo que es Sudamérica y África de cómo si nosotros hiciéramos rebobináramos la película veríamos cómo se pueden encastrar perfectamente lo que es Sudamérica y África eso y sumado lo que yo les explicaba de los fósiles porque si hoy nos paramos en el presente y vemos que están muy alejados lo que es Sudamérica de África nos daríamos cuenta que si hay animales exactamente igual en los dos continentes de la misma época geológica digamos animales de instinto fósiles que han estado en el mismo lugar decimos bueno pero cómo hicieron para atravesar cómo hicieron para poblar África de América si no podían nadar eran organismos terrestres por decirlo de una forma fósiles entonces estos fósiles también se vieron como guía muy importante además de esta geoforma primero este geofísico y meteorólogo se dio cuenta de esta forma y después la avaló y la justificó mediante la utilización de los fósiles entonces además de lo anterior coincidían los estratos geológicos la conformación de la estructura de la tierra en la corteza de estos estratos geológicos y los suelos y las rocas que habían dispuestos en capas de forma similar tanto en América como en África o en las demás capas que se separaron en las demás placas perdón que se separaron esto indicaba que algún día estuvieron juntos y formaron parte del mismo continente fue entonces cuando este doctor Weneber lanzó la teoría de la deriva continental que no fue muy bien aceptada en su época hoy sabemos que hace aproximadamente 200 millones de años el Pangea de este supercontinente se empezó a dividir en fragmentos o placas que empezaban a moverse lentamente en una especie de deriva todo esto fue lo que vimos en esa conjunción de gráficos de cómo iba esto produciéndose el continente se rompió hace 180 millones de años surgiendo dos grandes subcontinentes esto lo vimos en la segunda en la segunda placa el norte de la Eurasia América del Norte Europa y Asia y el de al sur con Guana América del Sur África India Oceanía y Antártida hace 65 millones de años el tercer gráfico África se desplazó hacia el norte y la India también encontrándose contra Asia empotrándose perdón contra Asia colisionando juntándose contra Asia y dando lugar a las montañas más grandes del planeta que son el Himalaya América del Sur se desplazó hacia el oeste y se unió a América del Norte que a su vez se separó de Eurasia y en el sur se completó la separación de la Antártida y Australia la tectónica de placas llegamos a la tectónica de placas que es un poco el motor de esta deriva continental que vimos y repasamos en esas imágenes de manera muy rápida insisto es un proceso muy largo deberíamos verlo mucho más detalladamente así que también les recomiendo que busquen hay muchísimos videos tutoriales con imágenes pero bueno como también les dije antes la idea es que esta presentación después contenga apuntes entonces necesitamos que los conceptos estén claramente escritos para que ustedes los puedan tener y estudiar y después ampliar los términos y teniendo esos términos buscan información adicional tanto en los libros como en distintos videos es necesario y es importante llegar a la tectónica de placas entender qué es la tectónica de placas para terminar de comprender perfectamente bien qué es lo que era la deriva continental la tectónica de placas puede definirse como una teoría compuesta por una gran variedad de ideas que explican el movimiento observado de la capa externa de la tierra por medio de los mecanismos de subducción y expansión del fondo oceánico que a su vez generan los principales rasgos geológicos de la tierra entre ellos los continentes las montañas y las cuencas oceánicas las implicaciones de la tectónica de placas son de tamaño son de tanto alcance que esta teoría se ha convertido en la base sobre la que se consideran la mayoría de los procesos geológicos o sea de la tectónica de placa es de donde los geólogos nos nutrimos sobre todo estos procesos geológicos que después terminamos uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas es que las placas se mueven como unidades coherentes en relación con todas las demás placas aquí lo podemos ver en este digamos en este planiferio puesto en plano y perdón en la esfera puesta en plano ahí lo ven en la parte de la izquierda como estas placas están todas vinculadas entre sí con distintos tipos de bordes que pueden ser divergentes convergentes o transformantes cosa que vamos a ver en detalle más adelante pero bueno acá vemos en la parte inferior izquierda como las dos esferas están puestas en plano de cada lado de la pantalla y como nosotros ahora vamos a entrar en lo que son los bordes divergentes convergentes y transformantes para seguir entendiendo lo que es esta tectónica de placa recuerden que siempre se transforman en forma coherente una placa con otra las placas litoféricas se mueven en relación con las demás a una velocidad muy lenta pero continua estamos hablando de algo así como 5 centímetros anual si pensamos en años a escala humana otra vez volvemos al tema de escala vemos que bueno 5 milímetros anuales cuando se termina de mover un continente pero bueno si pensamos en la escala geológica como ya lo vimos una tierra con 4.500 millones de años y los 5 centímetros se suman y generan todos estos movimientos entonces este movimiento es impulsado fundamentalmente por la distribución desigual del calor en el interior de la tierra ustedes lo vieron en lo que tiene que ver con la aritósfera la astenósfera y todas estas propiedades físicas también que provocan que ha provocado este calor desigual esta inclusión desigual del calor en el interior de la tierra el material caliente que se encuentra en las profundidades del manto se mueve despacio hacia arriba generando esas cámaras matemáticas que vimos en esa imagen anteriormente y sirve como una parte del sistema de convección interna de nuestro planeta simultáneamente láminas más frías y densas de la aritósfera oceánica descienden al manto poniendo en movimiento la capa externa rígida de la tierra por último los titánicos roces entre las placas litosféricas de la tierra tremendo sismo generan generan terremotos grandes volcanes y deformaciones grandes de masa de rocas en las montañas pa matía dijiste mil cosas difíciles de imaginar mostrate algo no yo me los imagino a ustedes me pongo de hecho estoy todo el tiempo imaginando que están pensando ustedes como que dudas tienen entonces bueno también eso me complica a mí sería más fácil interactuando pero bueno esta mecánica de la virtualidad me obliga a mí a avanzar sobre los conceptos y bueno seguir avanzando pero bueno repito tienen muchísimos canales para consultar para sacarse las dudas así que bueno espero tener semanas muy activas de muchas consultas son temas muy complejos que yo espero que generen un montón de dudas y que yo tenga que incluso hacer nuevos videos para terminar de explicarlas cada una de ellas pero bueno todavía no les voy a mostrar nada más aguanten un poquito bordes de placa les comenté tres tipos de bordes de placa principalmente la placa litoférica se mueve en comunidades coherentes otra vez más repitiendo esto que es muy importante en relación con las otras placas ninguna placa puede hacer cualquier cosa sin que la otra se adapte a estos movimientos aunque el interior de las placas pueden experimentar alguna deformación las principales interacciones entre las placas las principales interacciones están entre las placas individuales y por consiguiente la mayor deformación se produce a lo largo de sus bordes si pensamos que una placa tiene un movimiento coherente con la otra es bastante lógico que se produzcan a lo largo de sus bordes estas deformaciones de hecho los bordes de placa se establecieron por primera vez representando las localizaciones de los terremotos vimos de donde se originaban los terremotos y ahí fuimos originando estos límites de placa además las placas tienen tres tipos distintos de bordes que se diferencian en función de su tipo de movimiento que exhibe vamos a mostrar un poco como les decía mostremos veamos cómo son estos bordes de placa que se muestran y se describen brevemente a continuación los bordes divergentes o bordes constructivos se dicen constructivos simplemente porque en donde dos placas se separan esto permite y producen el ascenso del material desde el manto para crear un nuevo suelo oceánico entonces después pasamos a bordes de tipo convergentes o bordes destructivos donde dos placas se juntan provocando el descenso de la eritósfera oceánica recuerden todo lo que hablamos del ciclo del oxígeno del ciclo del agua como el agua volvía al manto bueno acá está pasando estos bordes convergentes donde la placa se juntan provocando el descenso de la eritósfera oceánica por debajo de una placa superpuesta que es finalmente reabsorbida por el manto en el manto perdón o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso esta es la parte final tenemos tres imágenes en la izquierda en la A y en la B estamos hablando de cómo pueden colisionar dos placas donde se van juntando o bien posiblemente en la tercera imagen ven la colisión de dos bloques continentales donde ninguno termina de ceder por su tamaño y se forma un gran sistema montañoso como lo antes les mencionaba al Himalaya cuando chocaron esas dos placas continentales no una oceánica una continental sino dos continentales para seguir viéndolo en detalle la colisión en curso entre la India y Asia que empezó hace unos 45 millones de años produjo el majestuoso Himalaya en la imagen B lo pueden ver ahí la la largada que tienen a la izquierda las placas convergentes generaron una zona de subducción mientras la fusión parcial provocada por la placa oceánica en subducción producía un arco volcánico continental el arco volcánico continental lo pueden ver más claramente en realidad en la imagen A donde ven esa fusión a través de la placa que se va subduciendo por debajo de la continental y genera esa fusión y ese ascenso y ese arco volcánico continental continental porque está dentro de ese interior del continente de ese sector continental bien la posición de la India en relación con Eurasia en varios momentos al final de las dos masas continentales colisionaron deformando y elevando los sedimentos que habían sido depositados a lo largo de los bordes continentales esa es ya como la etapa madura de esa colisión bien y pasamos a los bordes de falas transformantes o bordes pasivos donde dos placas se desplazan lateralmente no se enfrentan sino que se desplazan lateralmente una con respecto a la otra sin la producción ni la destrucción de eritósfera aquí no hay ni creación ni destrucción de eritósfera de cortés tenemos que ver y nos va a explicar y nos va a cerrar mucho más la idea el ciclo de Wilson que es la distribución de las placas y por lo tanto de los continentes es la explicación perdón de la distribución de las placas y por tanto de los continentes como han cambiado a lo largo del tiempo ya que pueden fragmentarse y unirse con otros como acabamos de ver en el caso del origen del Himalaya el ciclo de Wilson propuesto por Tuso Wison nos explica de forma ordenada el proceso de apertura y cierre de los océanos y la fragmentación y posterior unión de los continentes que provoca la formación de cordilleras y resume todo lo que sucede en los bordes constructivos y destructivos del aritósfera el desplazamiento de las placas se realiza sobre una superficie esférica por lo que los continentes terminan por chocar y soldarse formándose una gran masa continental un supercontinente Pangea como lo llamó el doctor esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra el supercontinente impide la liberación del calor interno por lo que se fractura y comienza un nuevo ciclo a ver si pensamos en una superficie como el Pangea extremadamente grande hay un sector muy grande por donde no puede haber esta liberación del calor interno que viene desde el manto entonces indudablemente a pasar del tiempo termina con una fractura y comienza un nuevo ciclo de separación continental digreándose en nuevos continentes una vez más así fue las masas continentales permanecen y unen y fragmentan y se fragmentan en cada ciclo mientras que las cuencas oceánicas se crean y se destruyen permanentemente porque son las que por lo general suclusen por debajo de un continente entonces vuelven a refundirse en el manto el ciclo de Wilson se puede describir en estos seis pasos que yo les les puse información aquí como para poder resumirlo pero sería muy muy importante una vez más les repito que este ciclo de Wilson quede muy muy arraigado en sus conocimientos por ende consulten busquen videos incrementen el conocimiento este es simplemente un aporte nuestro un resumen pero necesitaríamos que ustedes se involucren mucho en el conocimiento de esto todo comienza y lo podemos ver con las flechas en esta secuencia en el punto uno donde podemos partir por ejemplo de una situación continental con una extensión inicial previa a la deriva del continente pero a medida que vamos pasando de la etapa uno a la etapa dos viene esa fase de grieta vamos pasando esta fase de grieta deriva perdón con la apertura inicial de una cuenca oceánica siempre que se separan dos masas continentales lo que vamos a obtener es la apertura inicial de una cuenca oceánica que promueve y que es motor de esta deriva pasamos desde el punto dos al punto tres con una expansión del fondo marino por generación de nueva corteza y de nueva litófera oceánica donde se va de corteza oceánica perdón donde se va ensanchando la cuenca que sufre un proceso de ensanchamiento de la cuenca oceánica y se va expandiendo como podemos ir viendo en la secuencia que va yendo del tres al cuatro en el punto cinco también ya alcanzamos a percibir que hay una zona de subducción de la litófera oceánica lo que generalmente termina y seguramente termina y es así como termina en general con una colisión continente continente esta subducción por donde va desapareciendo esa litófera oceánica produce una colisión porque pegada a esta a esta litófera oceánica viene una placa una zona continental gruesa donde se produce esta colisión continente continente cuando se cierra esta zona de subducción y queda una vez más inmerso en este ciclo de Wilson porque ahora tenemos una situación seis que luego de la colisión continente continente lo que pasa es la otra vez se da inicio a la extensión previa a la deriva recordemos lo que hicimos anteriormente esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia el supercontinente impide la liberación del calor por lo que se factura y comienza nuevamente el ciclo quería leerlo para que quedara totalmente en claro que es un ciclo que se repite continuamente y que ustedes deberían buscar videos imágenes tutoriales y demás para terminar de comprenderlo bien pero bueno este apunte les va a servir para entender las fases de este ciclo y que no pueden perder de vista vamos a pasar a lo que son minerales y rocas pero vamos a hacer un breve corte para dividirlo en tres clases que no sean tan largas tan agotadoras e interminables en el consumo de datos de internet para la mayoría de ustedes son todas cosas que han ido surgiendo y que se han ido planteando en las consultas y en los comentarios así que esperamos que lo sigan haciendo y pronto continúo con la clase de minerales y rocas nada más que lo vamos a sectorizar para que puedan hacerlo por partes ir recapitulando tomando los apuntes repasando y demás y después continuar con la misma clase vamos a detener ahora la grabación y lo vemos en el siguiente video en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!